Y que pasa gente, estoy yendo a mi cuarto, ¿vale? O sea, estoy yendo a mi puto cuarto. Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal, si me descubrías bien veríais en Juan. Hoy quería enseñaros un nuevo diseño, ¿vale? La gente así nueva en el canal pues dirá, ¿qué es el nuevo diseño? Sí, estoy viendo el que hay ahora, yo nunca he visto otro. Bueno, pues antes había otro diseño, ¿vale? Y os juro que lo dejaré por ahí, no sé, pues antes lo dejaré. Y bueno, también molaba bastante, ¿vale? A mí me lo hizo un chaval que no recuerdo bien cómo se llamaba, ya que fue hace un par de meses. Bueno, sí, cuando empecé con el canal, cuando tenía por allá de 200 suscriptores o por ahí. Y ahora es una chaval que se llama, creo que se llama Marina, ¿vale? No me habéis mucho caso, pero creo que se llama Marina. Y en Twitter se llama Emocionada, ¿vale? Que os lo voy a dejar por aquí arriba en Twitter, porque este vídeo es especial para que entréis a su Twitter, le sigáis y le digáis de puta mamá para arriba, ¿vale? O sea, mencionadme a mí en el Twitter, mencionadme a ella y decidle, eres la puta mamá por hacerle el logo inmortal, ¿vale, chicos? Así que bueno, básicamente era eso, quería enseñaros el logo, que por si aún no os lo he dejado por ahí, os lo dejo ya otra vez aquí, ¿vale? Y bueno, básicamente eso. Espero que os guste el logo y va a hacer el vídeo, pero no sé, que como no os guste mi cuarto, como no os guste mi cuarto con una solo póster, ¿vale? La verdad es que tengo por ahí un montón de cuadros de cuando era pequeño, pero paso de que lo veáis, ¿vale? Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, le deis a like, solo por eso, y gracias por el logo. Y hasta la próxima, adiós.